Música 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 Eli, no cojáis nada Eli No, no, yo solo estoy mirando Música 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 No lo he hecho en todo. Estáis yendo por dos semis. Es madera. Dame la semi, Eusita. Toma, a mí se me ha roto. Pero si te... Hay más semis, hay cinco semis por ahí. Pero coño, hay que prender una para repararlas. Vamos a rayar hasta acá, si no rayamos más. Porque el maño se ha ido. Hay, hay... Creo que hay tres más. Ahora, un momento. Quita, quita, quita. Quítanos. Dame un par de días. Uy, esto que me has tomado. A mí también. A mí también. Yo tengo... Toma. Eh, doscientas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, no sé. No sé quién se ha puesto en medio. ¿Quién ha caído? Nada. Quita, 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 quita. Pero si te ha venido aquí en casa. Joder, si es que he venido por la chamba. A ver cómo va de vida. 151. Hay uno. Pero si Dios te ha ido. ¿Qué coño haces? Es que yo no entiendo. Si queréis ahí ir a... Si yo estoy detrás tuya. ¿Cómo voy a...? Toma, 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 toma. ¿Y cómo me ha caído? A la venta, solo. Ah, vale. Tengo, 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 tengo. No entiendo. No entiendo. Sí, vigila. A ver, voy abajo y vigila. Ya escucha. Dispara abajo, dispara abajo. Abajo, por las puertas. yo de ti me metería eh toma chicos no me van a tirar nada no me preocupes por el 27 está echando fuego ya la madre de los barrios ya voy Ya, pues si queréis que le dé yo también, a la puerta, con uno, mira lo que está pasando con tres balas. Otra puerta de bala. Pero es que estamos muriendo todos juntos aquí. Pero ahora vamos con un semi. No hay alguien que estoy por fuera y no hay clips. Dice Juan. Hay otra puerta. Si, si, pero espérate que no quiero ver a nadie. Espérate, espérate, yo paso. Hay sacos y que hay, no hay nada, ¿no? Una puerta. Rafael. Una comida. Vale, aquí la misa level 2. Y armario, chavales. Ole. A ver, no, no, son tíosetes ya. A ver. Son tíosetes de tujo. Espero que no huelen las cosas. A ver, esperad. Eso es un casco de lobo. A ver, a ver, esperad. Uber booking. Uber booking. Tío, ahí me han encontrado. Tistora de tragos. Ya está, ya tengo más. Un rideado a Whopper. ¿Qué es eso Whopper? ¿Quieres saberlo? Mira. ¿Dónde está? En la mesa del banco de... En el banco ese de prendas. A pico, yo te lo pico. No, tiene que ser Whopper. No, Whopper. A cerebro me gusta más. No, Whopper por ahí. No, voy a hacer un bala, pero los lleváis a tomar. No, Whopper por ahí. Y desde él he bajado una vida. A cerebro. No, Whopper por ahí. No, Whopper por ahí. No, Whopper. Vamos a salir a crear 20 balas. Mira, agáchate de rueda, agáchate de rueda. Vesita porque... Esto es un par de... Estoy de trazo ya. Ahí está el chaval. De uno en uno, de uno en uno, chico. Qué huevé, tío. Que pasen, que pasen. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Muy rico todo, vámonos. Pero qué quieres hacer? Ya por mí. Sube, apaga. Dale, dale. Pero la luz esa... Sube, apaga. A ver. A ver. ¿Dónde es la luz esa? No hay luz ya, dale. A ver. No hay luz. Ay, de ahí va. Ay, margen. Es... Oh, e. O. trompeta vamos vamos, todo saltando vamos porque somos tan feliz ¡Ahhh! ¡Ey! ¡No es cojito! ¡Eso te cae en la! ¡Sofia, de ellos! ¡Estoy tan ciego, amigo! ¡Mira el patrán! ¡Mira para donde químico! ¡Mira la sombra! ¡Mira la sombra! ¡Mira la sombra! ¡Mira la sombra para donde químico! ¡Mira la sombra a la sombra! ¡Mira la sombra! ¡Mira el siguiente party a la sombra! ¡Mira la sombra y hasta ahora! ¡Mira la sombra! ¡Ya sí, amigo! ¡Ya! Ya está, ya está. ¡Joder, ya está! Ya está, cojones, ya está. Ya veis, Tere. Sí, Tere por fin está en su ralsa. Para, 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 a ver si... ¿Qué le pasa, Rubén? Te está dando un ataque epiléptico, tú, de la no parpadeando. Me sobran, me sobran las flechas. Agarra la lengua. Que sobran la lengua, tú. Hay que matar a los que están sufriendo. Ya, ya. ¿Qué me voy? What the fuck? Una taca que me hace. Yo no tengo nada, tío. Espera. Ni yo tampoco. Una taca. Una taca. Le pego con la falta. Lo puedo hacer. Sigamos. are you listening? ¡Suscríbete al canal!